Busco un espacio en mi corazón Una ilusión que me colme en mis horas vacías Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía Recogiendo pedazos de estrellas Siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días Sin encontrar la salida me muero si no puedo verte Porque en ti he puesto todo cuanto soy Y solo por ti mi vida tuvo una razón Y aunque no sé dónde estás Y aunque no sé si en ti volverás Tengo el alma en sonido y solo vivo para fumarte Y aunque no sé si en ti volverás Y aunque no sé si en ti volverás Cruzaré el horizonte y solo voy a llegar a ti Sigo sentado en la oscuridad Beso de esta obsesión que me quema por dentro Lo buscaré hasta encontrarte o hasta que me encuentre en el fuerte Y desviciéndote en ese pasado Acariciando el desnudo cargado de ahogados Que descansen tus alas con tantas calles de ayer Que descansen tus alas con tantas calles de estrellas Que descansen tus alas con tantas calles de estrellas Y aunque no sé si en ti volverás 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 Y aunque no sé dónde estás Aunque no sé si algún día volverás Tengo el alma encendida y soy viva para amarte Y aunque no sé si algún día volverás Y aunque no sé si algún día volverás Y aunque no sé si algún día volverás